Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Iván por si no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy estamos a lunes y como ya pudieron ver en el título, nos van a estar acompañando a surtir nuestra despensa de la semana. Como ustedes saben, mi esposa está trabajando afuera, entonces nada más surto lo que es para las niñas y para mí. Y pues nos van a acompañar, vamos a estar yendo a Walmart el día de hoy. El día de hoy nada más surtimos como lo de la cosa de abarrotes y así, porque ya saben que a mí me gusta ir al tianguis y ahí compro la fruta más fresca y la verdura y pues sí. El día de hoy vamos a ir a Walmart y el día de mañana vamos a ir al tianguis y me van a estar acompañando los dos días. Hoy no están las niñas aquí porque el día de ayer fuimos a casa de mis papás y ya se quedaron a dormir. Y entonces hoy es día de cursos y voy a ir por ellas a llevarles ropa porque no llevaban la ropa adecuada para ir al curso. Y voy a llevarla y después vamos a surtir la despensa. Ya tengo aquí listo lo que les voy a llevar. Aquí ya tengo todo listo, esto es de Nati y esto es de Denise, esto es de Nati. Y esto es de Denise. Este, y pues ya, ahorita voy a ir por ellas. Para que no se nos haga tarde voy a pasar por ellas, ya les voy a llevarlo de su refrigerio. Y ya nada más para llevarla. Los cursos de la casa de mis papás están súper cerquita, entonces ya nada más en lo que baje por ellas. Pero antes voy a tender la ropa que el día de ayer la ve. Pero el día de ayer estuvo súper nublado todo el día, así es que no se me alcanzó a secar. Y en la noche ya iba a llover y la verdad ya estaba oreada. No estaba seca, pero ya se había oreado. Entonces fui y la quité para que no se me mojara. Y entonces ahorita ya la voy a tender para que se termine de secar. Entonces ya gettiendo la ropa ya para irnos. Quiero mostrarles que mi guayabo fresa, vean, ya está bien bonito y ya está lleno de flor para dar fruto. Esperemos que sí se logre, que no caiga una granizada y me tumbe las hojitas. Esperemos que sí se logre el fruto que nos va a dar nuestro arbolito. Bueno, pues ya estamos aquí en casa de mis papás y ya nos vamos. ¿Y qué creen? Ahí está Nati, ahí está mi sobrino David. No las llevé a los cursos porque se me olvidaron los gafet y sin los gafet no pueden entrar. Entonces pues ya, no las pude llevar hasta el día de mañana, así es que vamos a ir todos a Gualmar. Primero, primero venimos a Prichos a ver qué hay de novedad. Esta es una tazota para un café. Llegaron las cosas de otoño, los zapetitos para el comedor. Estos. Los cortadores para los sándwiches de mariposa. Este es como de una jirafa y este no le encuentro forma. Como de un león tal vez, ¿no? ¿O de qué? ¿De qué le desforma? Como un león. Como un león. También están estos para los sándwiches. Son dos toppers iguales por $22 pesos. Ya saben que aquí en Prichos todo está a $22 pesos. También están estos para el café en $22 pesos, vean. Cuando en otros lados a veces los dan súper caros. Nada más llevo los cortadores porque no había nada más. Están las cosas para las fiestas patrias. Porque ya es el próximo mes. Llevar pasta de dientes. Esta de colgate. Vamos a llevar jabón para bañarnos. Este de palmolive. Y este morado. Estos dos. Estos dos. Y pues los seditos que ya quedan. Señora, traigo ese celular que ya no ocupamos. Pero es para hacer las cuentas de lo que llevamos. Ya hicieron el sabital que yo utilizo en galón grande de 3 litros. Y está en promoción en $65 pesos. Ya saben, hay rosa y azul. Llevar servilletas. Estas de 200 servilletas por $20 pesos. ¿Esto no tiene precio? Vamos a revisar. ¿Dónde está? Ahí está. ¿En $20 pesos? Vamos a poner estas también. Mejor voy a cambiarlo por este. Porque este trae 230 hojas en $21.50. Y aquí el trae 180 en $20 pesos. Lo voy a cambiar por este. Aquí. 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 ¿A quién no te va a comer el yogur? Otro café colombiano que ya hace mucho que no lo compramos. Vamos a llevar este chiquito. De este sortido, ¿verdad? Tiene de todos. De fresa, pin y... De este, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ya estamos aquí en la casa. Ya llegamos. Se está haciendo un calor horrible en la calle. El día de ayer estuvo bien nublado. Parecía que iba a llover. Y estuvo bien a gusto el día de ayer. Pero el día de hoy está haciendo un calorón. Y pues les voy a mostrar lo que compré. También ya fuimos a la tienda. Compré carne y compré algunas cosas. Ahorita les voy a mostrar. Y les voy a hacer la suma de lo que llevamos. Y pues les digo que el día de mañana vamos a comprar el resto en el tianguis. Y ya todo lo de la semana. Vean, pues les digo que ya fuimos a la carnicería y a la tienda. A comprar algunas cosas. Les voy a decir la suma de lo que llevamos. Y pues alguna de... La mayoría de las cosas que compramos en Walmart ya las vieron. Pues fue la servitualla. El café, las latas de elote, las salsas Hunts, la mayonesa, de estos cubitos de tomate, nortomate. Las pastas, en las pastas me robaron. Porque ahí estaban en tres pastas por $27 pesos. Y al final no pasó la promoción. Porque todas las pastas de la moderna tenían ese papelito. Pero no leí o no sé. No sé si no me fijé. Pero tenían que ser las tres del mismo precio por $27. La verdad no entiendo. Si todas iban a costar igual, pero no entiendo. Pero esas costaban a $11. Y de la espagueti en $10. Entonces no pasó la promoción. Entonces pues ya. Ya las había pasado. Y la verdad a mí me da un montón de flojera. Tener que llamarle a alguien para que me cancele y todo. Y ya. Así me las traje. Pues el desodorante, los jabones, este oxyclean. La sal, porque ya casi no tengo. Pasta de dientes. Y las servilletas. Eso fue todo lo que compramos. Ah, y estos. La verdad no los iba a comprar. Porque quiero hacer un video en específico. De lo comprando los útiles. Y cosas para el regreso a clases. Pero dije que tal que la próxima vez que vaya ya no encuentre. Y por eso los compré. Y pues eso fue lo que compramos en Walmart. Fue lo que pagamos. $592 pesos. Compré puras cosas que vamos a necesitar para la semana. Esta es una despensa semanal. Será para el menú de la semana. Que vamos a hacer macarrón con pollo relleno. Con milanesa de pollo relleno. Vamos a hacer el día de hoy. Espagueti con esta salsa. Espagueti con carne. Y me gusta hacerlo con esta salsa. Vamos a hacer ensalada de pollo. Y vamos a necesitar elote. Y mayonesa porque ya no tenía. Y voy a hacer calabacitas a la mexicana. Y llevan elote. Café tampoco ya no teníamos. Entonces compré cosas que se va a ocupar para la semana. Y aquí en la colonia pusieron una tiendita para ayudar. Ahí sabe que traigo. Aquí en la tiendita. Aquí en la que tiene. Aquí en la colonia pusieron una tiendita. La puso una fundación. Y es como para ayudar a la colonia. Y tiene los precios más bajos que en las tiendas normales. Y ahorita también ya fuimos. Y trajimos. Nada más venden cinco cosas. Venden leche, arroz, azúcar, frijol y aceite. Nada más esas cinco cosas. Y en la tiendita de la fundación compré el arroz. Ahí me lo dan en 17. Nos dieron estos toppers que son de Betterwear. Y este. Y los tenemos que llevar para que nos puedan vender. Si no, no nos venden. También lo hacen como para utilizar menos plásticos y eso. Para el medio ambiente. Entonces nos dieron estos toppers. Y pues aquí compré un kilo de arroz en 17. El kilo de azúcar está en 19. Cuando en las tiendas normales está ahorita en 30. El azúcar está súper caro. Y nos venden de esa leche. Y compré dos litros porque de la semana pasada me quedó. Y aparte compré esta en la tienda. Porque esta leche no me gusta como para tomármela sola. Así como en un vaso de leche como con pan tostado o así. No me gusta. Me gusta más para hacerla como en chocomiles. En arroz con leche. Avenas y así. Y ya esta la utilizamos para tomárnosla así. Directa en el vaso. Por eso compré esa en la tienda. Y también compré la carne molida para el día de hoy. Es molida mixta. Son 50 pesos. Compré las tostadas de una vez. Para el día que haga la ensalada de pollo. Y compré este kilo de tortillas. Que va a ser suficiente para toda la semana. Porque aquí en la casa las niñas y yo casi no comemos tortilla. Casi este no se consume. Así es que yo creo que este nos va a alcanzar para toda la semana. Y un kilo de huevo en 32 pesos. Y este es crema para café. Que lo compro en la cerealera. Ya les había dicho que ahí venden todo suelto. Entonces ahí compro lo que necesito. Y compré 10 pesos de crema para café. Y ya con lo que compré en la tiendita. En la tienda. Y en la carnicería. Fueron 217 pesos. Aquí les voy a poner la suma de lo que fue en Walmart. Más los 217. Lo que llevamos. Y pues ya el día de mañana en el tianguis. Voy a comprar la fruta, la verdura, el pollo. Y estoy pensando si hacer pescado un día. Ya mañana decido. Porque según yo ya tengo todo lo de la semana. Pero ya el día de mañana vemos que es lo que nos hace falta. Y pues sí. Eso es lo que llevamos por el día de hoy. Ahorita voy a preparar el espagueti con carne. Por eso decidí hacer eso el día de hoy. Porque ya mañana compro la verdura y todo lo que me haga falta. Y pues sí. Ya ni se me estaba olvidando. Esto que también compramos en Walmart. Pero como llegamos y lo metimos al refri. Porque ya tenía bastante tiempo fuera del refrigerador. Entonces llegamos y les dije a las niñas que lo metieran. Pero esto también lo compramos en Walmart. Y pues ahorita vamos a organizar lo que compramos. Para que quede cada cosa en su lugar. Por aquí ya puse el espagueti. Y de este lado ya se está haciendo la carnita. Y ahorita ya va a estar lista la comida. Y de este lado ya. ¡Gracias! bueno pues ya comimos ahora sí vamos a ordenar la lo que va aquí en la alacena y vamos a darle una limpieza y ordenar mejor entonces vamos a hacer eso miren el otro día denis compró esta estas semillas y las puse en esta cajita donde nos venden unas donitas unas mini donitas y guardó la cajita y aquí puso sus semillas pero ya le dio mucha flujera pelarlas porque dice que se tardó demasiado verdad mis sí bueno y ahora sí ya que sacamos todo vamos a limpiar para volver a organizar ah listo pues la parte de arriba ya quedó así es que pasémonos a la parte de abajo y de igual manera vamos a comenzar sacando todo para limpiar y volverlo a organizar ya bien y ¡Gracias! Y así es como quedó ya organizada la alacena Sí hacen falta bastantes cosas Pero ahorita que no está mi esposo Voy comprando nada más lo que vamos necesitando por semana Ya cuando él esté aquí Que ya esté trabajando aquí toda la semana Pues ya voy a comprar más cosas ¿Por qué? Porque cuando él está pues sí necesito poner doble lonche Le pongo un lonche diferente para almorzar Y uno diferente para comer Entonces ya necesitamos más despensa Ahorita que no está Pues vamos comprando lo básico Lo que vamos necesitando por semana Pero pues ya cuando él esté aquí Pues ya va a ser diferente Y pues sí Entonces así quedó la alacena ¡Nos vemos! ¿Vale? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! y bueno y ahora sí ya pusimos la sal en su lugar me voy a pasar a poner el arroz y el azúcar en el tope que la verdad ya esto pero ya también viejitos la verdad ya no me gustan ya como ya sacaron más estéril pero bueno eso aparte me quitan un montón de espacio pero ya esperamos pronto estarlo renovando ahora sí pasémonos a limpiar el refrigerador porque la verdad aquí sí tengo un desastre y hay varios toper que ya la comida nos sirve entonces vamos a limpiarlo para el día de mañana que vayamos al tianguis esté limpio ya para nada más lavar lo que compremos y guardarlo ya con el refrigerador limpio listo pues ahora sí con la ayuda de un estropajo y jabón vamos a limpiar cada repisa para que quede súper limpia y ya poder acomodar nuevamente las cosas porque ya se me hizo súper tarde ya es de noche así es que les vamos a darnos prisa bueno y ahora sí que quedó súper limpio vamos a organizar nuestros huevos y todo lo que va dentro del refri como la leche la salsa barbecue la salsa katsu chiles en vinagre mostaza y pues así vamos organizando todo poco a poco ah ah bueno y así es como quedó ya el refri ya limpio y organizado pues pensé que tenía más leche ya ven que les dije pero pues no nada más las dos leches las dos bolsas que había comprado el día de hoy piense que me había quedado de la semana pasada pero no no revisé antes de ir ya quedó limpio el cajón de aquí abajo ya no tengo nada de verdura ni jitomate ni cebolla lo único que me quedó son unos limones y chile verde un montón porque compré muchos la vez pasada entonces me quedó lechuga y mañana voy a comprar lo que me hace falta de fruto y verdura y ya quedó listo el cajón para guardar lo que compremos el día de mañana y pues así quedó nuestro refri buenos días pues ya estamos a martes ya estamos listas para ir al tianguis voy a dejar a las niñas ahora sí en el curso ya de ahí me voy a casa de mis papás y ya me están esperando para ir al tianguis y que creen ahorita en la mañana este desayunamos y abrí el café y venía abierto no lo revisé y el sello estaba roto y pues ya ni modo ya para la próxima me voy a fijar voy a revisar que el sello esté bien porque pues nunca me había pasado por eso nunca lo había revisado pero de ahora en adelante sí lo voy a revisar así es que ahora sí vamos al tianguis para qué precio tiene yo le pongo 45 hoy me pone medio por favor ya es todo el plátano que le queda me pones medio de rambután por favor bueno pues ya llegamos estamos ya aquí en la casa ahorita les voy a mostrar lo que compramos en algunas partes no les pude grabar porque estaba lleno el tianguis y aparte me daba pena grabarles este pues déjenlos muestro bueno pues esto fue lo que estuvimos comprando de fruta fue el rambután plátano que ya no lo hemos estado comiendo ahorita que llegamos mango, fresa y melón de todo eso fueron 98 pesos del pollo compré media pechuga de pollo con hueso y 100 pesos de milanesa y fueron 156 esta bolsita de ajos fueron 10 pesos y de verdura fue estas calabacitas zanahoria, tomate, estas tres papas, jitomate y cebolla de esas cosas fueron 76 pesos y también compré un paquete de bolsas para la basura de esto fueron 10 pesos y en total por todo fueron 350 pesos hola pues ya estamos al día siguiente el día de ayer yo no alcancé a lavar la fruta ni la verdura pasaron muchas cosas el día de ayer así es que ya no alcancé ahorita vamos a lavarla y a desinfectarla porque el día de ayer nada más la metimos hacia el refri para que no se echara a perder ahorita la vamos a lavar para guardarla y les voy a mostrar lo que queda es de plátano ya nada más queda eso y de rambután también ya nada más quedan esos ¿verdad Denise? también queda melón estos si no hemos comido y pues yo me he comido todo el rambután Denise ha comido todo el rambután entonces pues ya lo vamos a acomodar aquí ya esto que no se lava que ya queda súper poquito pero así como esto pero esto mi mamá no va a lo vamos a picar ¿verdad? ¿y qué tienes ahí Denise? es una casita aquí tenemos uno de duermo y acá tengo una tía para comer y aquí tengo para comer cosas ahí está su camita de Denise que todas las noches dice que se va a quedar a dormir pero a la mera hora le da miedo ¿verdad Denise? bueno pues vamos a acomodar el frutero aquí en su lugar que así es y la mera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!